Muy buen cierre de año, realmente estamos muy contentos porque nos ha asombrado la participación de la gente, cómo vinieron, hemos pasado una noche espectacular, que era un atardecer porque era a las 20 horas, así que esa hora todavía no está de noche y empezamos a ver que al ponerse, a empezar las primeras estrellas, empezaban los sonidos de jazz y nosotros teníamos acá a la gente del pueblo sentadas en mesitas, en sillas, todos con una predisposición de ánimo tan lindo a pasar una buena noche y sobre todo disfrutando también esta parte del museo que es tan linda que es el jardín anterior que tenemos. En esta idea o en esta propuesta de salir con el museo afuera con actividades que sean, no solamente entrar y ver las cosas exhibidas, que también es parte del museo, en su parte de conservación y de nosotros cuidado y guarda de todas esas cosas, sino que también tener una propuesta hacia afuera y realmente vemos cómo la comunidad responde, responde y eso nos alegra muchísimo. ¿Un buen año para el museo? Fue un buen año para el museo, creo que han habido actividades que han sido un poco innovadoras, donde nos hemos dedicado un poco a mostrar a la música como arte en un ciclo de tres presentaciones, que fue muy bueno. Después también estuvimos con todo lo que era la literatura, que presentamos un libro y también con el concurso fotográfico que fue detonante porque la gente empezó a ver al museo de otra manera. ¿Cuáles son los planes o proyectos que se vienen para 2018? Bueno, continuar con esta idea, continuar con esta idea de que las actividades sean actividades hacia adentro del museo que necesitamos hacer y también hacia afuera y brindarle a la comunidad lo más que podamos porque este es un museo histórico y centro cultural, entonces que también tenga actividad como centro cultural. Realmente yo creo que hasta el pueblo mismo, nuestro pueblo, debe ser un pueblo con una nutrida actividad cultural. Eso también nos distingue como pueblo, es algo que no todos los pueblos tampoco lo tienen, entonces podemos hacer que desde distintas instituciones podamos tener un mayor número de presentaciones culturales que nos enriquece en la oferta turística también. ¿Se espera poder concluir esta ampliación que ya está prácticamente en su mayor parte levantada? Sí, ya está en el 85% cubierto, nos queda muy poquito y después de eso ya haremos la inauguración con la nueva exhibición que vamos a hacer de todo lo que tenemos del museo, que en este momento por ahí están las casas de algunas personas, pero que lo vamos a traer y lo vamos a poder exhibir. Lo que nos falta ahora, Karina, por ejemplo, es una parte de equipamiento adentro, o sea, nos faltan por ahí exhibidores, estantes, exhibidores, para poder exhibirlo correctamente, acomodar las luces para que también sea escenográfico en cuanto a lo que estamos viendo, lo que estamos mostrando, ¿no? ¿Seguramente la gente también ayudará con su aporte para poder terminar todo esto? Seguramente, porque yo sí rescato un valor que ha sido el más importante, es el de la solidaridad de la gente, como todos aportaron, o sea, todos querían mantener vivo, todos querían aportar para que esto continuara, todos querían que sea un museo vivo y que no muriera así en ser algo, un museo apagado, callado y mustio, sino que al contrario, un museo que tenía voz, que tenía actividad, que vivía. Entonces, hemos visto como la gente ha participado en la construcción, apoyándonos, dando su tiempo a otros, dando sus actividades a las personas que eran hábiles con sus manos, dando su parte intelectual a las personas que podían aportar con eso. Hasta, mira, hasta el mismo buffet que hicimos acá en la noche del cierre, debo decir que hemos recibido donaciones de mucha gente del pueblo y nosotros pudimos hacer eso prácticamente sin gasto, o sea, fue una entradita más para poder terminar, porque esto es todo a pulmón, ¿no? Es a pulmón, con voluntariado y a pulmón, pero tenemos los brazos abiertos para todo, el que quiera venir y el que quiera participar, nos entusiasma que venga gente, que se agregue más gente, porque el Consejo de Administración es un grupo que tiene una finalidad, pero el museo, el museo somos todos, o sea que, y el museo es de todos, así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque todos podemos aportar algo al museo.